pasa con solegas me echabais de menos he vuelto para traeros un cambio un poquito más novedoso y vamos a hablar de consolas más recientes esta vez de wii u de esa consola que bueno pues era un mando os ha quedado claro a vosotros yo lo resuelvo ahora que wii u descansa offline por el cierre de todos los servidores de la consola bueno vamos a repasar un poco su historia empezando por el nombre en clave que tenía que era project coffee no sé la razón pero a nintendo le dio por nombrar a cada componente de la consola con un tipo de café pues por ejemplo café latte que era la tarjeta gráfica el procesador expreso el ventilador imagino que sería café con hielo claro lo cierto es que la inspiración de la wii u en la wii era clara si os fijáis en el primer modelo de gamepad que tuvo nintendo con el que se desarrollaron hasta 30 conceptos de juegos pues eran dos wii modes con dos joysticks de nunchuck un poco raros ahí metidos y bueno pues de ahí 30 juegos para que luego os quejéis adelantada a su tiempo quizás una de las pruebas más claras es street view o wii street view u bueno la aplicación que te permitía bueno recorrer el mundo gracias a google maps google street view que tuvo un pacto con nintendo y bueno realizaron esa especie de experimento que fue retirado pero oye ahí podías visitar ahí yo que sé las pirámides si querías fliparte un poco pues tenías panorama view que era otro invento de nintendo que se sacó de la manga en el que tú podías recorrer a vista de pájaro las ciudades más importantes del mundo con el gamepad y vas así un poquito en a la delta había un señor ahí en la delta y te montabas ideas ideas esto es información no opinión wii u tiene la mejor pantalla de transferencia de datos entre consolas de la historia es que es así porque cuando tú pasabas datos de wii a wii u pues te aparecían ahí los picnic llevando tus datos tus partidas guardadas y todo era más mono mirar mirar breath of the wild twilight princess wing waker hd por favor nintendo sácalo de wii y lleva la switch por dios por favor muchos celdas tuvimos unos cuantos en wii u pero cuál no llegó pues el de esa impresionante demo técnica de 2011 que nos dejó a todos un poco así como ojalá no y que era un homenaje pues yo creo a la demo de ocarina of time esa que también flipó al mundo en 1995 y que yo espero que alguna vez llegue a nosotros por favor nintendo lo posible y si hablamos de wii u tenemos que hablar de los amigos esa genial idea de satoru iwata que él confesó en una entrevista que se le había ocurrido mientras viajaba en un tren bala en japón y bueno viendo así la vista panorámica de los edificios pues él se imaginaba a los personajes de nintendo luchando por ahí y de ahí viene el concepto tanto es así que luego pues la comunidad cuando tristemente falleció pues le dedicó y creo un amigo personalizado que está muy guapo y hasta aquí las curiosidades sobre esta consola que no llegó a triunfar pero que marcó el camino hacia nintendo switch que bueno por lo que se ha vendido un poco si queréis que repasemos cualquier otra consola me decís y aquí estoy yo darle a like suscribiros campanita tú cuál prefieres wii u otra consola